Hola amigos, un saludo desde Kerem, estamos en Eritrea, nos hemos encaramado a la torreta esta, ya que estamos creo que en el punto más alto de la ciudad, estamos como unos ciento y poco kilómetros de Asmara, ahí tenemos la principal catedral, la iglesia, ahí supongo que será un memorial, acabo de llegar, o sea que no he tenido mucho tiempo de explorar, pero lo primero que he hecho ha sido subirme a la torre esta en el hotel Kerem para poder tener una situación de lo que es la ciudad, podéis apreciar que no es muy grande, no creo que llegue a los cien mil habitantes, las mezquitas y bueno, es otro rollo diferente a Asmara, la capital, y ayer estuvimos en Masagua en la costa, en el Mar Rojo. Pues nada, os hacéis una idea de lo que son las vistas a vista de pájaro, y ahora haremos alguna foto estando más en tierra firme. Un saludo desde...